La música es lo máximo, el Indy es la ley. Indy, se llama eso. Bueno. ¿Cómo? ¿Mínimo? No, vamos a conformarlos por lo menos de cinco personas. Y algunos tal vez quedan de seis. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer por cada una de las regiones que hay en Colombia. ¿Listo? Entonces, Colombia tiene seis regiones. Dime. No, a ver. Primero que todo, déjenme explicar. Segundo, cuando explique, hacen las preguntas. Porque eso lo va a decir en lo que voy a explicar. ¿Listo? Entonces, las exposiciones son de las regiones que tiene Colombia. ¿Acá hay alguien que no sea de Colombia? Dos compañeros. ¿Listo? ¿Sólo han vivido en Bogotá? ¿En Barranquilla cuánto tiempo? Bueno, bien, aguanta. ¿Y en Bogotá? Ah, no, Bogotá. ¿Y tú? ¿Sólo en Bogotá? ¿En qué? ¿En Bogotá? Listo. Bueno, ¿por qué lo digo? Pero han conocido otras zonas. Han viajado, supongo. Cinco años, pues han conocido Colombia. ¿Sí? Varios lugares. O sea, ya son colombianos. Bienvenidos. ¿Por qué lo digo? Porque es que si hay una persona que sea de otro país y que haya vivido, no sé, un año, seis meses solo en Bogotá, no en otra parte de Colombia, pues no va a comprender lo de las regiones como si los entendemos los demás. Que a nosotros desde primaria nos empiezan a mostrar cosas culturales de las regiones. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero no, si ya están viviendo acá hace cinco años en Colombia, pues pueden exponer cualquier tipo de región. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Las regiones, ¿cómo? Las regiones en Colombia empiezan a dividirse, ¿sí? Por las cordilleras principalmente, inicialmente, ¿sí? Y a partir de eso, las regiones empiezan a tener ciertas condiciones de su biotopo. Ya sabemos que es el biotopo, ¿cierto? Pues ya lo escribiera. ¿Qué va a hacer que la biocenaosis, o sea, los seres biosos y sus relaciones sean totalmente diferentes? Gracias. Gracias. No sé, habrá que preguntarle. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer en sus exposiciones es hablar de las características que tiene cada una de las regiones. En las regiones hay muchos tipos de ecosistemas. Entonces, ustedes van a hablar de las generalidades de esos ecosistemas. Por ejemplo, nosotros en la zona andina tenemos bosque alto andino, bosque andino, páramo, humedales, por ejemplo. También hay bosque secotropical. ¿Listo? Sus ecosistemas. ¿De qué? De las, del, de la región. No. Listo, la Amazonía. No, ya les explico eso. No pregunten hasta que yo explique todo. No pregunten hasta que yo explique todo. ¿Listo? ¿Listo? No pregunten hasta que yo explico eso. Entonces, esto es por regiones. Entonces, la región andina, digamos, quien vaya a exponer la región andina, pues tiene que hacer, igual que todos, o decir más bien, por qué está conformado, por qué está delimitado. Vea, profe, esto es la región donde se encuentra Antioquia, Bogotá, predomina tal ecosistema, el ecosistema, el ecosistema que menos predomina, o sea, el que menos está, pero sí está, es tal. ¿Qué características tiene cada uno de los ecosistema. ¿Qué características tiene cada uno de sus ecosistemas? ¿Listo? Ahora, tienen que hablar, obviamente, de, pues, la delimitación, sus ecosistemas, y ahí tiene que decir también, pues, qué seres vivos hay, que sean muy representativos de esa, de esa, sí, también, obvio. Que sean muy representativos de esa región, todas las, las especies que sean muy, muy reconocidas de esa región, que sean importantes, ¿listo? Y listo, no es tan difícil la exposición. Puede llegar a ser un poco larga, sí, por los diferentes ecosistemas que hay en cada región. Las regiones no tienen solo un ecosistema, tienen muchos, ¿listo? Porque son muy amplios. No, que al final hacen preguntas, al final. Entonces, por ejemplo, el área andina, ¿cierto? El área más central de, de las regiones, la Amazonía, que tiene bosque, bosque lluvioso. La parte insular, que es lo que correspondería a las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. ¿Listo? O sea, las islas así, paradisiacas. La zona pacífica, donde se encuentra el Chocó, parte del Valle del Cauca, el Cauca, la Minoquial, que es lo que llamamos los llanos orientales. Y el Caribe, que es la zona de la costa, como Barranquilla, Santa Marta, ¿listo? Catagena y la Guajira. Catagena y la Guajira. Bueno, listo. Entonces, mis pequeños, las exposiciones son así de concretas. Vamos a conformar grupos, pero les toca trabajar con los compañeros. ¿Qué les tocó? Ya les digo cómo. Al final hacen preguntas. ¿Listo? Entonces, escuchen, escuchen, escuchen. Y cuando yo termine de hablar, si tienen alguna duda, ahí sí levantan la mano y le hacen la pregunta. Entonces, ustedes tienen acá los temas, por eso estoy compartiendo pantalla. La modalidad de escoger los grupos es la siguiente. Yo le voy a preguntar a todos, tanto virtuales como presenciales, quién quiere exponer el área andina, quién quiere la Amazonía, la insular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando van preguntando, van levantando la mano. Voy mirando quién las va levantando primero. Si levantan virtuales y presenciales, pongo uno virtual y uno presencial. ¿Listo? Y ese es el grupo que les va a tocar. Es decir, no sabemos qué grupo nos tocará. Los que quieran exponer esa zona. Entonces, vuelvo y digo. La área andina, el área andina involucra Bogotá y todo el lugar donde nosotros estamos, con también parte de Antioquia, bueno, no Antioquia, sí. Bien, la Amazonía, ya saben, pues el Amazonas, de la parte sur del país, la parte insular son las islas, ¿sí? Como, digamos que San Andrés, Provincia, etcétera, toda esta zona. La zona del Pacífico, el Chocó, todo esto. La Orinoquía, llanos orientales, etcétera, etcétera. La región caribe, la costa caribe, que es Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, todo eso. ¿Listo? Entonces, ya vayan pensando cuál es la que ustedes quieren. Ojo, si ustedes quieren poner en sus exposiciones, si ustedes quieren poner en sus exposiciones, cosas culturales pueden hacer. ¿Cómo qué? Como la música, la comida, los vestidos. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué pueden poner eso en una clase de biología? Pues porque muchas de esas cosas se desarrollaron culturalmente gracias al ecosistema en el cual están. Entonces, por ejemplo, principalmente la comida, ¿sí? La Orinoquía, por ejemplo, toda esa parte de la Orinoquía, los llanos orientales y todo eso, comen chigüiros. Entonces, un cuy y otras un chigüí. Sí. Es el roedor más grande del mundo. El roedor más grande del mundo. Veanlo. En la película, bueno, Disney va a sacar una película que se llama Encanto, basada en Colombia. Por épocas. Lo que pasa es que cuando hay épocas de sequía, ellos sí se ponen en riesgo. Porque muere mucha población de chigüiros. Pero en otras épocas, en épocas de lluvia, etcétera, durante el año, se reproducen mucho. Nicole. ¿No levantaste la mano? Nicole, sí le levantó la mano. La vida le levantó a Nicole. ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, sí, señor. Profe, era para comunicarte que yo voy a, esta noche yo voy a viajar a una finca por temas familiares. Y no voy a tener una conexión estable, profe. Entonces, no creo que, o sea, voy a estar muy intermitente en el grupo y no creo que pueda hacerla en grupo para hacer reuniones o tener... Bueno, si te puedes conectar a las clases. Sí, sí, señor, profe. Bueno, entonces ahorita podríamos, miramos. Entonces, dices el tema y pues podemos ver si hacemos una excepción. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué pasó? No, los faras son mucho más chiquitos. Chiquito, chiquito. Yo estoy hablando, me preguntaron a mí. No, los faras son mucho más pequeños. Porque es que los faras son, ya para los que sepan, ¿no? No, 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 son grandes porque los faras son grandes, pero no tanto como un chiquiro. Es que un chiquiro puede llegar casi al tamaño de este escritorio. Véanlo, vean ese perro y vean el tamaño del chiquiro. Vean ustedes cuando van con sus papás a hacer mi arcao. Dime, dos. Por épocas, depende. Vean, ahí está el chiquiro con la carne de chiquito. Dime. Espera que es que no dejan oír. Espera que no dejan ahí. No, los grupos son de cinco. Ese espacio de la sexta posición es por si los otros quedan llenos. Como pasa acá en el otro cuadro, vean. Si ustedes ven, todos tienen cinco. Pero, pues hay dos personitas allí que quedaron afuera. ¿Eso? Bueno, lo que quiero decir es que hay más, el interés a ese tema, a la última, a la última, a la última, a la última. Porque no va a ser en el otro. ¿Por qué no va a ser en el otro? ¿Por qué no va a ser en el otro? Sí, claro. Espera que Valentina había levantado primero. Valentina. Profe, ¿ya me escuchas? ¿Sí? Profe, ¿te puedo decir cuál puedo escoger? No. Bueno. ¿Qué me puedes decir? Pero cuando yo pregunto. Dice, Profe. Sí. Para combinar los virtuales con los presenciales. O sea, en un grupo puede haber personas virtuales y presenciales. No pasa nada. Sí, no, en serio, sí. Sí. Es que lo decidí ya. ¿Por qué? No tiene celular, no tiene nada. ¿Y su hermana Sara tampoco? Ah. 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 Ni su mamá. Ni su hermano Pastrana tampoco, que él sí se pudo organizar en un grupo. No sé cómo va a hacer. ¿No tiene Zoom? Discord. Ah, bueno. Hay medios. Hay medios de comunicación. Necesitamos un medio de comunicación. Una llamada, así sea, por teléfono. Discord. Sí. A ver, a ver. Vamos a seguir. A ver. Hay grupos que pueden llegar a quedar todos virtuales. Hay grupos que pueden quedar todos presenciales. Y hay grupos que pueden quedar mixtos. ¿De qué depende? De quién se meta el grupo. Es libre. Ahora. Ahora sí. Levanten la mano, tanto virtuales como presenciales, los que quieren exponer la región andina. ¿Nicole? ¿Listo? A ver, ¿quién más? ¿Ángel? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levanten la mano, los que quieren exponer la región de la Amazonía. Listo. Samantha fue la primera. ¿Cómo se apelló, Samantha? ¿Losano? Profe, yo soy presencial, eso es lo que hoy no fui. Entonces, yo quiero Amazonía. Bueno, sí, porque es el único único al que está hablando. Levantaron muchos. Ahí sí, tocó sorteo, como dijo Naya. A ver, silencio. Vamos a hacer por deocracia. O sea, al que yo haya escogiendo así. A lo random. ¿Qué tal? García. Vamos. ¿Cómo está, pedido? ¿Carvajal? Carvajal. Listo. Y queda un cupo. A ver, miremos. Bueno, dejemos ahí al vermo. Listo. ¿Puede haber uno sexto? Sí, los demás se llenan. ¿Quién quiere exponer la región? Insular. San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Islas Afrodisiacas. Una cosa hermosa, divina. ¿Listo? ¿Ninguno? Listo. Recuerden que si quedan sin grupos, sacan 30. Pacífica, el Chocó, región pacífica, el Chocó. Listo. Corras. Hay muchos también. Madera. Murcia. ¿Ruiz? ¿Ruiz? ¿Ruiz cuál? ¿Hay varios Ruiz acá? Usted es Murcia. Papi, los segundos apellidos son importantes. Pero estoy anotando por primer apellido. Papi. ¿Qué pasa? Imael, Papi, concentrado que usted es de los pilos. Murcia, concentrado que usted es pilo. Usted no es dormido, usted es pilo. Así que no salga con cosas. Y metamos ahí para que queden igual. Turga. Bueno, muchachos, porque el llano es lindo. ¿Quién quiere la orinoquía? El llano. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Y cinco con este amigo. Entonces, apellido. ¿Quién más será? Pastrana. Patrana. Patrana. Ajá, Patrana. Oye, Patrana. Listo. ¿Y quién más de los virtuales? ¿Quién quiere orino? ¿Quién es los virtuales? Que no lo anoté. Hay alguien. ¿Alguien? ¿No? Sí, ¿no? Bueno. Ahí quedó. La región Caribe. Vaya. ¿Nos apellido? ¿Nos anoqué? Luego va Valentina Sánchez. Pongamos a Aldana. Ahora de acá, amigo. ¿Cómo? Listo, muchachos, ya. Los demás tienen treinta. ¿Por qué? Ja, 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 ja. No, mentira. Vuelvo y digo. ¿Quién quiere apuntarse a la región andina? Bajen la mano los que, o sea, voy anotando a los que tienen la mano levantada en este momento en la andina. Los virtuales, o sea, Díaz. ¿Sí? Listo, va. Entonces, Díaz. Hernández Roa. Y, perdón. Rayo andina, ¿listo? ¿Profe? Sí. ¿Me puedes poner ahí en insular, por favor? Ángel Moreno. Gracias. Moreno, ¿no? Listo. Rayo en insular, ¿quién más? ¿Cómo está, pues, llevamos? ¿Puedo confiar? No. ¿En dónde está? Acá. ¿Y en dónde más? Este es apellido Ángel, ¿no? Santiago. Este es Ángel Santiago. Tienes un compañero que te ha apellido Ángel. Este es el apellido Ángel. Ok. Ahora, listo. ¿Quién más? ¿Insular, insular? No. Listo. Ey, silencio. Levanten la mano, tanto virtuales como presenciales, los que hacen falta por grupo. ¿Virtuales ya están todos? Buenas. Levanten bien la mano. Listo. Escojo tres. ¿Qué meto en insular? Apellido. Ey, silencio. Apellido. Apellido. Listo. ¿Quién más falta por grupo? Orinoquía, vamos. Listo. ¿Quién falta por grupo? Tanto virtual como presencial. Ay, verses. Y este perdomo es que es. Listo. Pero no están. Nos podemos. me toca organizar unos grupillos ahorita pero yo voy a explicar tema también, ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos los que somos? Y somos los que estamos, ¿Sí o no? Listo, entonces ¿Qué chicos que ustedes sepan que si participen en clase falta? Listo, al gana ¿Algana qué? A ver Río Sánchez Profe, ya está en el Caribe Ah, hay amigos alguien que sepa de compañeros que no estén como Amaya que sí participen en clase no que no aparezcan como como que están en lista pero nunca están Mira el amor Vargas Selly Listo Acá falta Amaya ¿Quién más falta? Que no haya venido hoy Que no estén visto ¿Quién? Listo Ahí están Entonces vean los grupos Y vamos a pasar en ese orden ¿Estamos? Las exposiciones inician el día Mier ¿Estamos? Y terminan de hoy en ocho Entonces El primer grupo de la región andina Bauer Angel Joel Díaz Hernández Perdomo y Vargas El segundo Amazonía Rosano Garzón García Carvajal Bermúdez Amaya Tercero Insular Moreno ¿Qué pasó Isma? ¿Por qué estás hablando de esteroides? ¿Qué pasó? Moreno Navarro Rodríguez Rubiano Esos tres grupos se van a presentar el día Miércoles Ay sí Qué intuitivo eres El día viernes se presenta en los el Pacífico Orinoquía y Caribe Pacífico Borra, Sara Madera, Murcia Ruiz y Turba ¿Listo? Orinoquía Calderón Pastrana González Borras y Ávila Caribe Laya Lozano Sánchez Andana y Cavia Listo Ahora sí ¿Qué dudas tiene? ¿Todo claro? Bien Entonces pregunto por grupos Pregunto por grupos Entre Bueno Power me dice que tiene un problema entonces tú los vas a hacer sola por la cuestión de conectividad Entre Ángel Díaz Hernández Perdón Perdomo y Vargas Se pueden comunicar entre sí Tienen algún número de contacto Algo para que puedan Dicen acá que no ¿Dónde está Ángel? Está Virtual Díaz Virtual Hernández Roa Perdomo Y Vargas Listo Entonces ahí por el chat muchachos se pasan su número de contacto ¿Listo? ¿De la Amazonía Tienen sus números de contacto Tienen cómo contactarse Ya te pregunté ¿Ya estamos en tu grupo? ¿Este es este? ¿Eres tú? ¿Este eres tú? ¿Sí? ¿Quién te falta? ¿Garzón está conectado? ¿Garzón está conectado? ¿Pero tú tienes el de García? Sí, prof Tú, 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 tú Por eso Tú eres del grupo de Bermúdez Y Bermúdez tiene todos los números menos el de Garzón O sea, Garzón Pase su número para que lo agreguen Ok, ya va, prof Rápido, papu Es que no me lo sé También lo sabe Lo tiene porque tiene mi WhatsApp Es que a mí se me descargó, prof Pega, prof No quiero ver a nadie de pie por el momento Sentado Sentado ¿Con quién? Y ¿Con quién? El número que está llamando Rápido, 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 rápido Rápido ¿Ya? ¿Garzón, ya, Garzón ¿Ya, el número? No, prof, no Es que no me lo sé Y mi celular está buscándolo O sea, está muy lento Ah, ya, 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 ya Ya lo pasaron acá Entonces, crea el grupo de Moreno Navarro Rodríguez Rubiano No hay niños En la región insular ¿Cómo contactarse? Yo solo tengo el de Mariana Niño ¿Cómo, cómo? Yo solo tengo el de Mariana Niño ¿Y tú eres? ¿Y tú eres Moreno? Ah, Moreno Listo, Moreno Solo tiene el de Niño ¿Dónde está Navarro Rodríguez y Rubiano? ¿Dónde están? Están acá presencial ¿Listo? ¿Cómo? Tranquilo, papá Vengan Vengan ¿Tienen el número? ¿Tienen WhatsApp? No, son ustedes Ustedes tienen WhatsApp ¿Tienen celular? ¿Tienen celular? ¿Tienen Instagram? ¿Sí? Es por ahí tú Entonces Miren acá Moreno Que tú tienes el número ¿Tienes el de todos? Instagram ¿Cómo apareces en Instagram? O sea, tú tienes el de Moreno ¿El WhatsApp de Moreno? Moreno, pásame tu número de teléfono ¿Tienes ahí tú solo? De una vez Eso te estoy haciendo Eso te estoy haciendo Yo te lo paso, profe Por favor ¿Qué pasó? Rápido Miquel Abbir la Un saludo Gracias